¡Suscríbete! 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 Un instante secreto Hemos ido el tiempo Con flores sombra el viento Y en el ártico del cielo Con flores sombra el viento Y en el ártico del cielo ¡Bienvenidos a la primera alianza del año! Con flores sombra el viento Y en el ártico del cielo Con flores sombra el viento Y en el ártico del cielo Con flores sombra el viento Y en el ártico del cielo Y en el ártico del cielo Con flores sombra el viento Y en el ártico del cielo Y en el ártico del cielo ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!